Voy a la cocina y de repente ya no me sirven porque me cambian chapas y si me cierran aquí, ¿cómo salgo? Si me cierran allá, ¿cómo salgo? Luego me ponen toda la seguridad, luego se mete su gente y me sacan las cosas. Digo, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué tal? ¿Pero me agredieron, o sea, personalmente? No, no, así personalmente a mí no, pero con el hecho de haberme tirado todos mis alimentos, de despojarme de mis alimentos, de despojarme de carnes, queso y todo de allá, me vaciaron todos estos anaqueles, me vaciaron anaqueles de aquí atrás, están vacíos, no sé, un día vinieron de novedades y estaban llenos los anaqueles, tenía yo lo que es desechables, platos, tenedores, cucharas, todo se lo llevaron. ¿Y a dónde fue a parar? Pues la verdad, honestamente, yo quiero pensar que fueron a parar allá y ojalá y hayan dado un buen servicio a toda mi mercancía, porque a lo que es desechable se lo llevaron, dejaron todo lo que es jitomate, cebollas, calabacitas, zanahorias, todo dejaron que se echaran a perder ahí en una bolsa negra. Ahí se quedó todo, ahí dejaron que se echaran a perder porque como dejaron basura y todo, ahí dejaron toda esa mercancía que se echaran a perder. Le digo, malo, porque es comida, le digo, tanta gente que está ahorita por un taco, no hay comida, la crisis está a los extremos, tantas cosas que están pasando allá afuera, le digo, para que nosotras las estemos viviendo aquí adentro. Y más en un hospital, en un hospital donde está lleno de enfermos, de gente que lo que uno quiere es, lo menos, problemas, es lo que uno busca, no tener problemas. Como les digo, yo lo único, mi único pecado ha sido trabajar. Mi único pecado es entregar mi vida a la Secretaría, porque desde el 97, que hubo una administración cuando llegó René Juárez Cisneros, su hermano, el doctor Ricardo Juárez, me dice, va a entrar otra persona adelante, yo me fui, después me vuelven a llamar otra vez, ¿por qué? Porque dice, uno mismo se recomienda. Si tratas bien al personal, si les das de comer lo que es una comida digna, si a mí me pagan 30 pesos por una comida, son los 30 pesos que yo le doy. Oiga, pero dice que usted sea puro huevo, ¿en qué se le daba de comer a los pacientes? No, si realmente yo diera puro huevo y que hubiera dado puras comidas, honestamente hablando, una comida que no era la adecuada, que no era la que se me pide en un menú, porque hay un menú establecido por el nutriólogo, el mismo nutriólogo me lo hubiera hecho ver, y el mismo nutriólogo me hubiera hecho saber que, señora, discúlpeme con todo respeto, usted no está trabajando conforme a la ley, conforme debe de ser. Hay normas. Oiga, usted se apellida Toledo, y el nutriólogo también, ¿son familia? Esa es la duda que tengo. No somos familia. Dice, afortunadamente, ¿no? O desafortunadamente, porque sí me hubiera gustado, porque es una persona muy noble, muy honrada, muy dedicada a su trabajo. El licenciado Toledo Valdés, hasta donde yo sé es de Veracruz, yo soy de Chiapas, llevo 20 años aquí en Acapulco, pero en los apellidos, pues nada que ver. Igual como hay personas, ¿no? Que dicen, me llamo Sonia Aguirre Alarcón, y dicen, soy familiar de Ángel Aguirre, yo soy familiar, ¿no? Hay otra persona que dice, yo me llamo Ana Añorbe, dice, ya es mi tío, es mi tío Manuel Añorbe. Aquí en esta situación, en este caso, me daría mucho gusto permanecer, o sea, ser parte de su familia, porque es una persona de trabajo también. Él da consultas, él se va a sacar dietas, él hace lo que él tiene que hacer, y nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando ha tratado él de que haya algo, alguna anomalía, rápidamente, ¿sí? Como cualquier otra persona. Para eso está. Para eso lo puso la Secretaría. Yo pienso que el apellido no tiene nada que ver con la situación del trabajo. ¿Por qué? Porque por coincidencia, dice, y no es de ahorita, desde el 97, desde el 97 que yo entré aquí, me relacionaba, oye, no es tu pariente, le digo, no, no, no es mi pariente. Ya me hubiera ido diciendo, el nutriólogo es mi tío, el nutriólogo es mi hermano, medio hermano, ¿no? Pero no, nada que ver. Bueno, pues ya para finalizar, para terminar esta entrevista, esta publicación, pues, ¿algo más que desagregar? ¿Algún, una petición? No, pues, este, pues simple... ¿Alguna intervención de alguien? Pues, la intervención, la intervención, este, a lo mejor, en, que ahorita yo fui a Chipancingo, ¿no? Pero en realidad, pues, no me resuelven nada. Yo le pediría al gobierno del estado que sé que desde que él fue interino, el gobernador ha sido una persona muy honesta, muy noble, ¿sí? Y en su campaña yo anduve con él, afortunadamente, yo me pegué también con él, apoyarle, fuimos con el doctor, este, Rafael Aguirre Rivero, anduvimos, este, en lo que son las cumplidoras, anduvimos trabajando en base a eso, y, este, hicimos un trabajo, y precisamente por eso le digo que el gobernador no sabía de toda esta situación, y precisamente por eso en su momento no di ninguna declaración, porque yo hice un trabajo con ellos, y lo hice porque confío en la, en el gobernador Ángela Aguirre Rivero, porque sé que es una persona, este, honesta y trabajadora desde que estuvo como interino, ¿sí? Las despensas a la Secretaría de Salud, a mí me encantó de cuando yo, aunque yo no soy de base, no soy de base, pero el hecho de que en su momento mandaba pavos en Navidad, este, unas despensas para todo el personal, les mandaba despensas, y eso habla muy bien de una persona, ¿sí? Y más de un gobernador, que siempre han sido criticados algunos, pero en este, este, con el gobernador Ángela Aguirre Rivero, siempre desde que estuvo como interino, para mí, ha sido muy buen gobernador, y le digo, trabajé con él por lo de las cumplidoras, mira, aquí está, hasta todavía tengo, a ver, tengo, este, del trabajo que yo hice, de las personas que yo adhería, lo que es a, este, a promoción y a dar con sus, las tarjetas, tengo todavía papelería, de las últimas que me quedaron después, de que fuimos a votar, después de que anduvimos, porque mucha gente, se puede decir, la mayoría, estuvo de acuerdo con, como conmigo, en que él era el mejor gobernador, ¿sí? Y no, no, no me diga, no dudo todavía, ¿por qué? Porque desafortunadamente, les repito, hay gente que utiliza los cargos para hacer, sin que el gobernador tenga, el conocimiento de cómo se está trabajando, y yo, respeto, porque también igual, ¿no? Digo, bueno, el gobernador no puede estar en cada dependencia, checando que todos estén trabajando bien, ¿sí? Si no, uno, como ciudadano, tiene que ir y decirle, oye, oye, la persona que puso, no está trabajando bien, como nosotros queríamos, porque si yo trabajé, para que él fuera gobernador, ¿sí? Yo siento que todos debemos de, de trabajar bien, y de hacer las cosas bien. Pero dale, es un nombre completo, por favor. Candelaria Toledo Cruz. ¿Y su representación? Hasta este momento, encargada de la cocina, que ya no está funcionando, y que está allá abajo la otra, que están, de este, usurpando, después de decirlo. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.